Y es una gran satisfacción ver cómo se aplicó bien el recurso que se destinó en la construcción de este camino. Es un ejemplo para empresas, constructoras y para gobiernos, para técnicos, funcionarios públicos. Este camino tiene 6 kilómetros y medio, 6 kilómetros y medio y costó 27 millones de pesos. O mejor dicho, se invirtieron 27 millones de pesos. A razón de 4 millones 500 mil, 4 millones 500 mil por kilómetro. Ahí le dejo de tarea a los técnicos, a los ingenieros, que hagan la cuenta. Y que vean la calidad del camino.